Suena la campana y dice clav, clown. Suena lo... Dice clown, clown. Dice clown. Dice clown. Dice clown. Dice clown, dice clown, dice clown, dice clown. Manos arriba, él va a morir ahora. O soy cordobés, vino con soda. O soy cordobés, vino con... No el hater que vino por moda. La concha de su madre, yo. Demasiado estilo, la vida me lo dio Sí, ey, qué triste No tenía tiempo para escuchar lo que dijiste, pan triste Yo a tu mamá te la respeto, cuantas veces lo dije Así que no te haga el que me corrige No te da la nafta Si hablas de lo que tengo, debe ser porque hago falta Si vos hablas de mi mamá, yo a tu mamá no la llamo Vos la nombraste primero, así es como estamos Tira la piedra y después esconde la mano Ya no estás tan solo, te encontramos un hermano Te encontramos un hermano, si se lo patea Este es un trapelo, pero si ya lo vea Wow, qué buen compañero Después será yo, el que rima con tercero Oye, habláis del Kaiser Qué conciencia que esa palabra vive con raíz Allá está el Kaiser, lo digo delante El Kaiser sabe que yo salí campeón antes Allá está el Kaiser y allá está el Nitro Ahora solo falta el teorema para que empecé a chupar pigo Voy a otros países, aplico el gran turismo Es un altruismo Es todo de fan tu hip hop Y yo como si te confisco Dentro de la república Yo soy el rey, vos una puta impúdica Mientras que muestro besos no me oculto Me gritan cosas que no eran y yo sigo al justo punto Mientras que te quiebro Yo soy un zombie, voy a devorarte todo el cerebro Como The Walking Dead, pasando obises Para ocho ¡Bien! ¡Oh, está bonito! ¡Buenos ríos, che! ¡Dale, dale, che! Después de todo negro, si vas a tratar de esclavar, no viene LeBron, te tapa Tus amigos solo tiran buenos acotes, los míos son atorrapa Esos que estamos en la misma cruz A mí me representa el Dani Gertego y el búho negro que lo hace muy bien y tiene mucha actitud Cambio a bote, representa negro que solamente te tira los acotes Negro empezó a correr, que esta es mi jauría, los real vienen los ropes ¡Buenos ríos, negro! ¡No me hago langa! Fangio, te salió mal Vodka con vacio, vos tomás agua mineral Siempre te gano, yo el Rayo McQueen Vos el mate, siempre segundo plano Tenés cuidado, que yo siempre conde coro Y si abrís la boca, no critiques como el oro O voy a hacer como el Replik, ¿saben por qué el apodo? Porque soy la función de Rayo McQueen con 20 oro Con una tía, usa rima, no ganás ni en pedo el oro No tenés el oro, papi te coloro Y es por eso que lo hago y Cacha te castiga Si viene en la avalancha y viene con la rima Cata le quito confianza y yo le quito la vida Esto suena siempre más genial Cuando viene con un flow que suena más demente La verdad soy el más de internacionales Y prepárate Sony porque vos sos el siguiente Tiempo Tengo las clasas claras, no estoy preguntándome Con una pistola invisible apuntándote ¿Sabes por qué te festejan, amigo? Porque el 70% ya perdió conmigo Por eso se hacen que son todos tus amigos Te festejan, pendejan, háganse los vivos Hijos de puta, les comento Si tienen un problema conmigo ¡Me entrenen su talento! Yo voy como el viento Más relajado y espaciado No estoy tan violento Tengo el rap y la razón En realidad los quiero mucho Les pido perdón Tengo problemas de bipolaridad Lo tuve con mi ex Con la otra también, pa Soy un gordo con el 5 rap Como este pichota Te quiero, eso es ser un bipolar Habla de que ve a su hermano Y se cree muy valiente Yo mi papá lo tengo ahí Él busca a su familia Pero nunca está presente Mi familia son mi hermano Mi papá Mi mamá Que me dio la vida Esta familia estuvo presente Más de 10 fechas seguidas Todo lo que hago Yo lo hago por mi voz Que parte es otra cosa No hay cosa que mami rite Después el putazo Llorando todo el día por Twitter El papó las escribió El papó las escribió Típico de pibe Que se siente Que se insano Te tiran la piedra Después te esconden la mano Qué flaco forro que soy En 3, 2 Como lo suelto Saben que lo dejo claro Me ponen tongo Contra el más indicado Yo represento a la gente De mi familia Las veces que hiciste tongo Es porque me tenés envidia Saben que vengo pa' tirar Vengo con un flow bueno Pa' poderlo derribar Este me da risa Yo me trago el palo Este se trago una paliza Toda una golpiza Saco tu sonrisa Te corre deprisa Cae como al torre de pisa Mirá Caigo como torre de pisa Les demuestro que improvisa Yo soy del barrio Estoy en la cornisa Él no lo va a entender Guarda que viene la isa Guarda que viene la isa Hay un montón de gente Viajando a todos lados Yo tuve suerte Vos también Admitilo y bajate Ey Ey Yo no dije que lo que yo hice No lo hizo ninguno Es más Él estaba Él estaba Él estaba Él estaba Yo fumé Y vos solo compraste el humo No se trata de oportunidades Ellos son del interior Y llegaron con esfuerzo Pero vos sos tan pelotudo Que te dicen mostaza Te comiste el verso ¿Qué? Check, 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 check Ok, 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 ok ¿Eh? ¿Eh? Paloma Mi gueto Dame un abrazo Y enseñemos de respeto ¡Bien! ¡Bien! Las cosas claras Lo que acá se aclara Se dispara Mierda rara Pri no tengo Exacto sentido Hablando de la hermana ¿Pretende ganar asesino? Yo sí Pretendo ganarle asesino A mexicanos A peruanos Colombianos También a los argentinos Violármelo Y matar a los españoles Pero primero Tengo que violarme A estos 15 hueones ¡Bien! A estos 15 hueones Hay cosas que son real sincero No me subo con vos Eso es verdadero No me subo con vos Voy a bajarte primero ¡Bien! Dicen que Clan robaba No sé si esto está bien Que Papo rapeaba En el colectivo Y en el tren Que el de Tosnifaba coca Con un billete de 100 Y réplica Bueno, juega bien a la play Arcano lo hace Con el verso improvisado Así nada ha cambiado Te gané como gordo Y te ganaré como delgado Dice que Le ganó delgado Pero yo sé Porque es la medicina No inflacaste por la comida Bajaste de peso Porque esconde Y ya te pegó el SIDA Dice que Te pegó el SIDA Ey, ey, ey Ey Decís que Trueno Se toma una línea En el camarín Sabiendo que tienes fans Menores de edad Y eso le puede afectar Decís que WOS hizo abortar A una chica Sabiendo que sos un falso Y lo inventás No es que a nosotros Nos caigan mal Es que con nosotros Te equivocás Porque no te importa Ser un feca de mierda Con tal de ganar Con tal de ganar Yeah, yeah Oh, shit Oh, shit Yeah, 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 yeah Oh, shit Oh, shit Hey Wos, te pido perdón Por del aborto Te lo digo en serio Con claridad Perdón si me pasé Con lo de la línea Sabés que tenemos amistad Perdón si alguna vez Te bardié clan Pero hay algo Que tenés que aceptar Que en la batalla con Papo Le hablaste de su mamá Te conozco y te respeto La verdad Te conozco y te respeto Arcano Una cosa te prometo Hoy te rompo el culo Mañana te rompo el récord Ay, era con vos Mariposa sin prosa El que goza de mi flow No te voy a cortar las rachas El MP3 No juegues con el juez Te empacha El dedo te parte Cual media res Que facha Chupame los dos huevos Cancha Pedazo de puto No tiene cavidad Por eso lo ejecuto En esto Normal que soy Como un extraterrestre O andas bien O vas a tener bien Cuando lo demuestres Gato Hago bien clarito Voy a andar matando A estos mitos Dense cuenta Que yo soy consecuente Y hay otro ahí en el fondo Que se creen inteligentes Me los como de a poco Dense cuenta Que con el free Los coloco Además Acá yo soy otro De los nuevos Y los flow De algunos putos Me los paso Por los huevos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!